Autoridades del Gobierno del Estado y representantes de las cámaras empresariales presentaron este 21 de agosto la campaña Menos Discapacidad, Más Descuentos, la cual tiene como objetivo buscar el fortalecimiento de la economía familiar de las personas con discapacidad, así como el flujo comercial de los negocios participantes en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. No nos gusta que nos vean de manera morbosa, nosotros lo que queremos es que nos vean de manera natural, como cualquier otra persona. Por ejemplo, ahora se dio el caso, y aprovechando que están en representación de la Plaza Galerías, sobre los espacios que se abrieron más de personas con discapacidad. Les digo, yo valoro de verdad que ellos ya lo estén haciendo, porque va a salir una norma donde nos dice que el 10% mínimo de los cajones en los lugares públicos y privados debe ser exclusivo para las personas. Miriam García Zamora, titular del Instituto de Atención e Inclusión para las Personas con Discapacidad, resaltó que este programa impulsará las capacitaciones para los negocios y sus trabajadores, a fin de fomentar la responsabilidad social, pero sobre todo la concientización y la sensibilidad hacia este sector de la población, que únicamente exige un trato igual que cualquier persona. Por otra parte, informó que de acuerdo a la última actualización del padrón de personas con discapacidad en Zacatecas, existen 50.000 personas que viven con esta condición en el Estado. Primero, la sensibilización. ¿Por qué la sensibilización? Porque tienes que dar un trato digno a esas personas. Otra, hacer uso correcto de los términos, no puedes decir su ejemplo, sordo, mudo, que es lo más común. Entonces, el uso correcto de los términos es el tema de la sensibilización y capacitación. Yo sabes que yo le digo más de sensibilización, yo le digo más concientización. Porque la sensibilización nada más se queda en la gente con lo bonito, el sentimiento, el nudo, ahí queda. Y la concientización es hacer un cambio representativo. Entonces, el taller de lengua de señas y la impresión de un braille, pues vamos a ir haciendo una programación. Entre que el que primero se apunte, pues vamos a ir haciendo. O algunos, poner reuniendo algunos grupos, algunos comercios, también dependiendo de la disposición del personal del comercio. Estela Cárdenas Vargas, presidenta de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Zacatecas, refrendó la colaboración por parte de las cámaras y organismos empresariales, quienes incluirán descuentos y promociones para visibilizar a las personas con discapacidad dentro de sus necesidades básicas y de esparcimiento. Para ser acreedor a los descuentos en los negocios que se sumarán a esta iniciativa, se realizará la entrega de una credencial que otorgará el Instituto de Inclusión como identificación a las personas con discapacidad. Aquí con la tarjeta van a poder encontrar descuentos, ya como lo mencionaste, de diferentes formas. Hay quienes ofrecen el 10% en su cuenta, otros 15, otros 10, otros ofrecen días especiales con descuentos o con platillos en específico. Y pues es invitarlos a todos que difundan esta tarjeta y que tengamos muchos visitantes. Y bueno, pues no me voy a extender mucho. La verdad es que quiero agradecer también a los negocios que han participado, a Tripitas Dumbel, que aquí están presentes, a Waffles, a Cooking Emotions, Dani Café y otros que están participando y que ojalá se sumen más a esta iniciativa que reitero es muy noable, muy noble y a la cual deberíamos de sumarnos todos los negocios en Zacatecas. Con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andro Silva.